Con el objetivo de promover vínculos comerciales y redes de negocios entre empresas de las cadenas agroalimentarias de América Latina y el Caribe para que puedan consolidar y diversificar sus mercados de exportación en un contexto mundial afectado por las restricciones de la COVID-19, por la crisis de logística y por mercados internacionales volátiles por el conflicto de Rusia y Ucrania, desde la región SICA se organizó la quinta edición de la Rueda Virtual de Negocios de las cadenas agroalimentarias en América Latina y el Caribe. Además de empresas de los países de la región, se unieron empresas compradoras y vendedoras de América del Sur. La Rueda Virtual de Negocios se realizó a través de la Plataforma de Red Centroamericana de Comercio Redca y fue organizada por el CIECA en conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. En la Rueda Virtual de Negocios se promocionó la comercialización de los productos y servicios del sector agroalimentario como productos primarios y sus derivados, alimentos transformados, fibras naturales de algodón, servicios de apoyo a la producción y servicios para la comercialización. Las Ruedas Virtuales de Negocios son un punto de encuentro que permiten a las empresas establecer contactos comerciales con potencias socioestratégicas, clientes o proveedores organizadas por medios de reuniones virtuales. Estas reuniones son programadas por las empresas participantes desde cualquier lugar del mundo a través de un dispositivo de celular. Además de promover el desarrollo de redes de negocios del sector agroalimentario de América Latina y el Caribe y con ello fomentar el comercio intrarregional y la seguridad alimentaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.